Iniciamos. Bueno, ya estamos al aire. En este momento vamos a dar inicio a nuestra siguiente edición del cafecito exportador. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estuvo ahí la presentación de nuestro delicioso cafecito introduciendo que hoy nuevamente tenemos una conversación entre exportadores, pero adivinen que como todavía estamos cerrando el mes de marzo, vamos a hacer un cafecito exportador especial dedicado a las mujeres exportadoras, empresarias, emprendedoras que están haciendo de Guatemala un país exportador todos los días en diferentes industrias. Y por eso hoy contamos con dos mujeres extraordinarias, una mujer especializada en la comunicación de medios digitales, publicidad. Ya les van a contar. Yo solo les adelanto un poquito de qué se trata la conversación de hoy. Y va a platicar con una joven también científica, profesional, dedicada a los estudios y análisis de laboratorios. Imagínense qué grandes ejemplos de mujeres guatemaltecas tenemos hoy en esta conversación. Así que solo les adelanto eso porque es para dejarles las espinitas que no se vayan porque vamos a tener una bonita conversación entre dos mujeres que están haciendo de Guatemala un país exportador en diferentes industrias. La comunicación digital que también se exporta y los análisis de laboratorios que también se exportan. Y para contar por supuesto con esta deliciosa conversación, un rico café nunca nos hace falta. Esto es gracias al Comité de Café Diferenciados. Hoy tenemos a Quiché y déjenme decirles que está más que exquisito. Este café se llama De Mujeres y está exquisito. No quiero decir yo todo lo que cada mes me doy gusto con un delicioso café, pero en este momento les puedo decir que el de hoy se luce. Quiché distribuye productos como café, miel y panela y lo distribuyen a clientes mayoristas y minoristas y por supuesto son clientes satisfechos y confiados de esta excelente calidad que representa la unión, el valor y la familia, como también una tierra cuidada, trabajada, respetada y armoniosamente por su gente, por su gente guatemalteca de diferentes comunidades. Les cuento que Quiché es el resultado del esfuerzo, visión y vinculación de más de dos mil mujeres y hombres. Aquí es donde nos damos cuenta que cuando se trabaja en equidad hay un resultado grandioso que deja huella y sobre todo que deja impacto social y económico en las comunidades. Este café Quiché que estamos degustando hoy es importante mencionar que cada vez que lo compramos y que se distribuye, vincula y aporta a los proyectos económicos y sociales de los huertos familiares y microcréditos para empoderar y fortalecer a los asociados que apoya a Quiché. Café de mujeres se caracteriza por su fracancia frutal, también está de manzana madura y de chocolate y déjenme decirle que esa combinación les ha quedado un aplauso para ustedes, está delicioso. También un sabor cítrico de melocotón y de cerezas. Así que yo voy a brindar desde aquí con mi amiga Mariam y mi amiga Ana Lucía. María, salud con este delicioso café. Salud. Salud. Exquisito. Pues les voy a contar ahora que ya tenemos este delicioso café en la mano, nos ponemos cómodos. Recuérdense que este espacio es para nosotros, es media hora nada más que le vamos a quitar de esa agenda y corrida de todos los días para que usted se tome y se disfrute este cafecito escuchando esta rica conversación que vamos a tener entre Mariam Polanco. Mariam Polanco es comunicadora, publicista y cuenta con experiencia en estrategias de comunicación corporativa y marketing audiovisual. Mariam fundó, cofundó la agencia de comunicación Proactivos, además participó como socia cofundadora y fungió como presidente de la junta directiva de la Comisión de Economía Naranja de AGEXPORN. Y por su lado va a estar platicando con Ana Lucía Argueta, administradora encargada de la comercialización en el Laboratorio de Ecosistemas, Proyectos Ambientales y miembro de la junta directiva de la Comisión de Laboratorios de AGEXPORN. Déjenme decirle que también Ana Lucía es de las mujeres jóvenes exportadoras que se está uniendo a este movimiento muy activa. trabaja junto con empresas que participan en la cadena de valor y la cadena de valor exportadora también, brindando así resultados confiables que aseguran y dan certeza a las empresas para que puedan exportar. Así que vamos a escuchar esta conversación. ¿Cómo vamos a escuchar economía naranja, creatividad, comunicación y laboratorios y científicos? Bueno, seguro es una conversación muy rica y un delicioso cafecito. Así que las dejo, el tiempo es el de ustedes y yo me quedo encantada de escucharlas. Gracias Marlene, ahí pues qué gusto para mí es participar en estas, en estos espacios que ustedes nos dan con AGEXPORN y el honor de estar entrevistando a Marian, de verdad que te comento de mis inicios ahí en AGEXPORN, eres de las primeras cinco personas que conocí. En serio, de verdad, nunca me hubiera imaginado que iba a estar ahora entrevistando. Ay, qué gusto, gracias. Y conociendo aún más ahí de tu carrera. Muchas gracias Ana Lucía. Tenemos ahí unas preguntas ya listas y de verdad que va a ser un gusto ir conociendo un poco más de todo lo que tú realizas en Proactivos y en AGEXPORN. Gracias. Vamos a empezar. Pues empieza, pregúntame todo lo que quieras saber. Pero antes también invitarlos a que se queden con nosotros, que nos acompañen con un café, verdad, y que puedan también buscar en redes Café Quiche, verdad, para que puedan ellos conocer un poco más de todos los productos que están muy interesantes. María, quisiéramos saber cómo te inicias en la comunicación. Pues buenos días, muchas gracias por el espacio, para poder contar mi historia de emprendimiento y gracias al Comité de Cafés Diferenciados y a este delicioso café quiche que realmente yo, a mí se me eriza la piel cuando escucho tantos proyectos que impulsan las mujeres. Y bueno, me encanta promover también y participar en todos esos espacios que tienen que ver con las mujeres porque estoy segura y convencida de que a medida que nos vamos desarrollando, vamos impactando en nuestros hogares y al final en la comunidad. Y bueno, para contarte un poquito de cómo me inicié en este mundo de la comunicación, yo soy de Chiquimula, soy del oriente de Guatemala y tuve unos padres fabulosos que siempre, siempre me impulsaron a desarrollarme, a crecer, a seguir mis sueños y a convertirme. Y me inculcaron muchos valores detrás de esa, en ese hogar donde yo me desarrollé, pues siempre estuvo aquí en mi corazón y en mi mente ese deseo de salir, de venirme a estudiar a la capital, de convertirme en alguien y en algún, en alguien profesional exitoso, ¿no? Y en algún momento de, 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 en esa etapa a mis 16, 17 años, yo dije, bueno, puedo estudiar odontología, puedo estudiar medicina y se me pasaron por la mente muchas carreras, pero al final no sé cómo entró en mi vida la idea de estudiar publicidad, que fue la carrera que comencé a estudiar. Mi papá es muy bueno en oratoria, mi mamá, mis padres son maestros y tengo esa como, me han inculcado un poco esa parte de, de comunicarme, ¿no? Y, bueno, me vine a estudiar y, y luego, eh, ya saliendo de mi carrera, encontré una oportunidad de trabajar en una productora de cine en Guatemala, eh, más o menos en mil novecientos noventa y nueve, dos mil, por ahí, más o menos en, en esos años, Dios santo. Ya cuando miro para atrás, digo, por favor, ¿cuánto tiempo ha pasado? Pero sí es emocionante también, ¿verdad? Cuando no, no te pasa a ti. Sí. No, y es, lo que dices, que aparte de esa etapa en que uno no sabe qué seguir, ¿verdad? Es muy difícil a esa edad, eh, tirarse a un camino, ¿verdad? Sí. Y al mundo que te tiras, wow. Sí, mira, y, y, y en la parte de esas evaluaciones que te pasan en la universidad, de tus aptitudes y todo eso, pues, mis destrezas siempre fueron, punteaban al cien, comunicarme, ¿verdad? Toda la parte que tenía que ver con la comunicación era mi fuerte, entonces, eh, me dejé llevar por esa, por ese resultado en ese momento. En esa productora de cine, eh, aprendí mucho, eh, me empecé a meter en el ambiente de cómo funcionaba la, la producción audiovisual, los comerciales en ese entonces se rodaban en cine, es un términos que usamos en este gremio, ¿verdad? Se grababan en película, se revelaban, y estaba sucediendo esa transición de lo análogo y a lo digital, y, y ahí fue con, donde conocí a mi esposo, actualmente, que, pues, estamos, estamos casados y somos socios y formamos esta, este, esta empresa, pero ahí conocí a mi esposo, y, y luego, por el, los, las bendiciones, azares del destino, nos fuimos de esa productora, juntos, nos contrataron juntos, en una agencia de publicidad, él estaba en creatividad, y yo estaba en tráfico, tráfico es, mira, una cosa peculiar, que no se, no suele suceder, y, y, bueno, nos contrataron a cada quien en un departamento diferente, y en esa agencia yo aprendí a gestionar, y a coordinar, a trabajos, flujos de trabajo, yo, tráfico se llama esa posición que está en medio de los ejecutivos de cuentas, que piden cosas de los clientes, solicitudes de clientes, y el área de producción, diseño, creatividad, y es como un semáforo, por eso se llama así, el departamento, ¿verdad?, o actualmente, han cambiado los nombres un poquito, pero, en esencia, lo que hacía mi posición era, traficar el, las solicitudes, y organizarlas, eh, a donde corresponden, y cumplir tiempos. Ese, ese trabajo que yo tuve, Ana Lucía, fíjate que me dio, el background, porque aparte de que yo miraba esa parte interna, también hacía el tráfico con proveedores externos, entonces, eh, aprendí a cotizar, aprendí a, a, incluso, ahí me daba cuenta cómo los creativos generaban ideas, y yo miraba, y, y como claro, estudié eso, ¿verdad?, y me, me, me empecé a meter en el mundo de la publicidad, empecé a aprender cada vez más en la práctica, y paraba ayudando a los diseñadores cuando se atascaba el trabajo, o hacía, al creativo le ayudaba a hacer un guión, de un, de spot de radio, de treinta segundos, y aprendí muchas cosas técnicas, y también mi esposo, que venía de todo el mundo de la publicidad de otra época, eh, moviéndose en mercados internacionales, él, en agencias internacionales, al final paró en guate aquí, y aquí terminó de hacer su carrera, eh, esa combinación de, eh, mi relación, de mi, con mi pareja, y mi, 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 mi mundo laboral, mira que, pero mi mundo laboral, curiosamente, duró quizás unos cinco años, o sea, realmente yo tuve la, la fortuna, lo veo así, de dar el salto a emprendimiento, eh, bastante rápido, o sea, prácticamente, pues, solo tuve esos dos trabajos, eh, una, en la empresa de cine, como asistente, y en la empresa de publicidad, como directora de tráfico, ahí, me, me, ahí fue donde fui tomando como el conocimiento, la experiencia de, de gestionar, organizar, cotizar, y de entender cuánto tiempo demora un proyecto, ¿verdad? Y fui, fui agarrando todo ese como conocimiento inicial, esa base, fíjate, así, así, así comencé yo en este mundo. Y, me imagino que después viene el tema, o la etapa de empresario, ahí podríamos, eh, hablar de que ahí empieza, después de esas dos experiencias laborales. Sí, fíjate que, algo curioso, eh, mi esposo, al viajar tanto, por tantos países, él siempre me decía, mira, es que, esto que nosotros hacemos, en otro país, lo pagan al doble, lo pagan más, y bueno, pero ¿y cómo hacemos, verdad? Mira, yo conozco una institución que exporta cosas, y yo, bueno, vamos a ver, ¿verdad? Mi esposo es muy talentoso en, eh, dibujar, entonces, eh, él, él se llama Emilio Ramírez, y, y entonces, a mí lo, le gusta mucho dibujar, y me recuerdo tan bien que él había desarrollado unas tiras cómicas, eh, con el concepto de los mayas, con unas historias fabulosas y sus, sus cómics al estilo maya, y los desarrollamos, yo le ayudé un poquito a armar como la parte digital, y los imprimimos, y me dijo, vamos a Hexport, y fuimos a tocar puertas a Hexport, fíjate, uy, hace años, eh, hace muchos años, y, bueno, en Hexport, en ese momento, eh, no había sector servicios, no, ni siquiera había nacido el sector en el que tú y yo estamos hoy, en diferentes comisiones, ¿verdad? Y, bueno, todo es triste, me recuerdo así con el folder, con el demo, el dummy, le llamamos nosotros un dummy del cómic, donde nos dijeron, mire qué lindo su trabajo, pero aquí no tenemos cómo apoyarlos para poder exportar, y claro, pues a Hexport todavía no tenía ese sector desarrollado, y, y, y no nos iban a poder ayudar, ¿verdad? Como empresarios a crecer, fíjate, eh, ese fue el primer contacto, pero, bueno, nosotros regresamos a nuestro emprendimiento, eh, mi esposo me dijo, mira, salgámonos de esta agencia, y emprendamos algo juntos, y yo siempre tuve también esa como, al final se requiere valentía, tú, porque, pues salir de un sueldo, ¿verdad? Estable, eh, con prestaciones, y de pronto irte a la nada, eh, es como un poquito aventurar, y, sí, es un gran salto, y, y bueno, pero creo que la pasión de lo que uno hace, eh, al final es lo que lo mueve a uno, ¿verdad? A continuar, y, en ese proceso en que fuimos, nos salimos de la agencia, fuimos a Hexport, nos dijeron, mire, no, no, ahí no, no, aquí no podemos apoyarlos, regresamos a nuestro emprendimiento, y, y, y ya nació, eh, nuestra empresa Proactivos, que es una agencia de comunicación, que la comenzamos, él y yo, eh, haciendo cómics publicitarios, haciendo algunos videos, y poco a poco, pues, fuimos creciendo, fuimos dándonos a conocer de boca en boca, ganando más clientes, eh, pero de pronto el destino nuevamente, mira, eh, nos contactan otros colegas, y nos dicen, miren, ustedes en a Hexport, eh, ya escucharon que se está armando un proyecto de, 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 de industrias creativas, y dijimos nosotros, ¿en serio? Ahora sí, será que ya se va a poder, y nos juntamos, nos juntamos en un restaurante, mira que fuimos como alrededor de unos ocho, nueve empresarios, probablemente, o emprendedores, que, que nos, nos fuimos movidos por, por, por nuestra colega Wendy, eh, y nos fuimos contactando y uniendo, y total que nació la Comisión de Economía Naranja, eh, en ese entonces ya llevamos, ya yo creo que seis años llevamos, o siete, ya de estar conformados, eh, y muy contentos, entusiasmados, porque dijimos, bueno, ahora sí, vamos a, a, a unirnos como gremio, porque, eh, Guatemala, eh, se empezaba en el mundo a sonar mucho el tema de las industrias creativas, y el potencial que Latinoamérica, Centroamérica y Guatemala, pues, tenía en, 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 desarrollo, en estos sectores, ¿verdad? Sectores nuevos, que tal vez se visualizaban como arte, o como un pasatiempo, pero que no se habían, ¿verdad? Visualizado como una, como una empresa formal, ¿verdad? Mi mamá mucho tiempo me decía, pero hija, explícame, ¿a qué te, qué es lo que haces tú realmente, ¿verdad? Porque, mira mamá, yo hago videos, hago esto, hago estrategias, ¿verdad? Y, y al principio era diferente, era un poco como, eh, complicado que todo eso se moviera, ¿verdad? Y que comprendieran, si no, y aparte que oferta, no, creo que siempre ha habido, eh, mucho, muchísimo, lo que no, lo que no había era que no estábamos, eh, reunidos, y visualizados, ¿verdad? Hoy tenemos un nombre como gremio, ¿verdad? Antes, como te decía, probablemente era como muy, eh, ¿y usted a qué se dedica? Ah, pues, yo hago, eh, anuncios, ¿verdad? Ay, pero, ¿usted es modelo? No, yo creo las ideas, eh, hago los anuncios, las imagino. Esa parte era un poco, era menos comprensible. Ahora, pues, ya el valor de la creatividad, pues, ya se evidencia mejor, ¿verdad? Sí, y así fue como, como fuimos incursionando un poco en, en, en Ajexport, con la ilusión de vender nuestros servicios en otro país. Y qué valioso, de verdad, esto que me dices, que empezaba desde el dibujo, o sea, ya, ya traían una idea a ustedes de trabajo que, muchas, a la fecha es súper valioso ese tema de arte, ¿verdad? Sí, sí, y mira que, eh, justo todo este movimiento de economía naranja que fue impulsado por el BID, eh, y en Ajexport nacimos con, con un proyecto de animación de videojuegos, imagínate, o sea, es, es un gremio, eh, las industrias creativas son muchísimas. En Guatemala hay muchas empresas que se dedican a diferentes actividades creativas, eh, como el cine, la producción audiovisual, la comunicación, el marketing, eh, el desarrollo de videojuegos, las estrategias de comunicación, eh, diseño gráfico, eh, diseño editorial, el turismo, la gastronomía, hay un sinfín de actividades que están dentro de esa mega sombría que se llama Economía Naranja. Le pusieron naranja porque el color naranja está catalogado como, con nota mucho creatividad, con nota la parte humana y el talento. Entonces, eh, desde que se originó todo este movimiento a nivel mundial, pues eligieron ese nombre, eh, por esa connotación, esa relación que hay, ¿verdad? Entonces, debajo de esa gran sombría entran la arquitectura, la pintura, todas las artes visuales, las artes gráficas, la tecnología, eh, muchos temas de educación entran dentro de la economía naranja. Nosotros en Guatemala, en la Comisión de Economía Naranja de AGEXPORT, estamos desarrollando esos sectores que ya hemos detectado que tienen potencial de crecimiento y que ya desde hace muchos años muchas empresas ya exportan, pero al estar agremiados, pues podemos hacer un brazo más musculoso, ¿verdad? Y poder potenciar más ese talento que tenemos en el país. Correcto. Ya me dio, ya me dio, ya me dio sed, espérate, me voy a refrescar con este delicioso café quiche. Gracias. La verdad que yo soy recafetalera, yo soy, yo soy recafetalera, tú, yo adicta al café y mejor si me lo traen con sabores, con aromas, así, ya tenemos bastante, muchas gracias. Ya tenemos, que bueno, pues, a ver, Mariana, con esto que me empiezas a contar, ¿verdad? Del problema que, que, que tenían, ¿verdad? Que ya nueve personas, pues ya dice uno, está bonita la cantidad, pero, ¿verdad? Como, ¿cuáles fueron esos retos, verdad? Que nos pudieras ahí dar un poco más de ejemplos, sobre todo, porque seguramente alguien nos va a estar viendo y va a decir, ah, qué buenísimo que, que no conozca, ¿verdad? Todo esto que se exporta y que, que también se sientan ahí en el, en el apoyo, tal vez que les faltaba ahí el, el consuelo, que sí se puede, ¿verdad? Que se acerquen. Sí, mira, yo a nivel de mi emprendimiento, de, de mi empresa, eh, eh, tuve muchos retos cuando iniciamos, eh, llegamos a Hexport como, con una figura de emprendedores. Entonces, eh, ya, pues teníamos clientes, ya brindábamos servicios, éramos, eh, como alrededor quizás uno, éramos como seis personas en el grupo creativo de nuestra empresa, que es una empresa como tipo, eh, boutique, ¿verdad? Nosotros somos como una boutique creativa, te diseñamos una solución alineada a tus objetivos estratégicos y así hemos funcionado, ¿verdad? Bajo ese, ese concepto, pero, eh, cuando llegamos a Hexport y empezamos a conocer todo lo que se necesita, eh, para poder ir a otro mercado, dijimos, ok, aquí tenemos que revisar bien la casa, revisar bien proactivos, cómo estamos conformados y, y, y empezar a crecer más, ¿verdad? Aprender más. Eh, como empresa, el reto financiero, ¿verdad? Creo que la mayoría de negocios, de ideas, de emprendimientos, el, uno de los principales retos que afrontamos es el reto financiero, ¿verdad? Eh, cuando no se tiene, eh, esa parte de inversión, cuando invertís tus propios fondos, cuando no tenés estructurada bien una, una área financiera, un modelo que te ayude a, a, a crecer, pues de plano uno se ve en, en, en problemas, ¿verdad? Y, y déjame decirte, Ana Lucía, que, eh, muchos años de nuestro emprendimiento, eh, tú sufrimos muchos inconvenientes, eh, pero siempre salíamos adelante, ¿verdad? Pero, eh, me costaba mucho esa parte de ordenar y de ser sostenible con las finanzas, y ese fue uno de los principales retos que me propuse, eh, yo quería aprender a, a conocer cómo mejorar esa parte de mi empresa, porque al venir de un mundo creativo, eh, claro, a mí tú me dices, hay que hacer un video, hay que hacer una estrategia, y empiezo a pensar, y mi mente se va, ya me apasiona esa parte creativa, y, y es una, una, una patita de la cual cogeamos la mayoría de todas las empresas creativas, porque la, quien está en la parte liderando las ideas y todo, se ocupa de eso, de las ideas, y la parte financiera a veces tiende a ser un poco engorrosa, y, y un poco abrumadora, ¿verdad? Y, pero yo dije, no, yo estoy a la cabeza, me empecé a quedar a la cabeza de este negocio, y me propuse aprender, porque, mira, si no aprendo la parte financiera, no logro sacar adelante esto, ¿verdad? Esta idea que, que tantos años nos costó con mi esposo, pues, desarrollar, ¿no? Y, y así fue como, como pensarías, perdón, como para consejo, ¿verdad? Me imagino que, pues, ese tema financiero, también es problema en, en el tema de, tú como empresaria, pero para los clientes, tú también te pones en ese, en ese, no sé, en los zapatos de estos clientes, ¿verdad? Y, y me imagino que ya hablar con la base que ellos necesitan, cómo hacer realidad, y llegar a ese fin que, que tanto ellos quieren, llegar a decir ese mensaje que, que al final es el fin de todo, miente, ¿verdad? Sí, mira, tenemos un modelo de negocio que nos permite brindar un servicio integral, organizado, bajo una estructura, hay herramientas que nos ayudan a obtener la información, y, y bueno, ya 20 años que llevamos en este, en este, en esta empresa, Proactivos, ya exportando, cada vez creciendo con nuestros clientes. Mira, para nosotros la llegada a Hexport fue un, un, un parte de aguas. Ahí nosotros nos convertimos en otra empresa. Ahí creo que nacimos como empresa. Antes éramos un emprendimiento. Desde que llegamos a Hexport, aprendimos a superar retos financieros, a valorar nuestro talento, a medir de mejor forma nuestro tiempo y trabajo, y eso, pues, nos permitió proyectarnos a otros países, y hoy por hoy, pues, yo con mucho orgullo y felicidad puedo decir que somos una empresa exportadora de servicios, que, que, clientes que tenemos a nivel internacional, que ya van varios años, que, que continúan con nosotros, y seguimos creciendo. Yo creo que uno de los consejos que le puedo dar a, a, tanto a las empresas que ya están, como a otros emprendedores, es de que siempre perseveren con sus ideas y proyectos, ¿verdad? Que miren siempre hacia el mundo, que miren, miren qué es lo que tienen que ofrecer, cuál es su idea, que no miren solo guates, sino miren más allá, ¿verdad? Y que luego visualicen esos mercados que están ellos queriendo conquistar, y luego que se miren hacia adentro nuevamente para ver si lo que el mercado exige, ellos lo tienen, ¿verdad? Y si no, pues, que aprendan mucho, que busquen espacios como AGEXPOR o cualquier otra entidad que tenga esos objetivos que ellos tienen, y así va a ser, el camino va a ser menos complejo, ¿verdad? Siempre van a haber retos, mira el COVID, lo que nos vino a ocasionar, ¿verdad? Entonces, si pertenecemos a un grupo que tiene objetivos afines, que tiene valores afines a nosotros, pues definitivamente vamos a poder alinearnos, subirnos a esa ola, y poder llegar a nuestras metas de mejor manera, ¿verdad? Con mayor certeza, con sostenibilidad, que es lo que todos estamos buscando en un negocio. Eso me parece muy bien, todo lo que nos acabas de decir, ¿verdad? Como, no sé, como consejos, ¿verdad? Al final es quitarnos ese miedo y luchar por esos sueños que poco a poco se van cumpliendo. Me parece muy bien, todo lo que estás aportando a esta conversación. Pero fíjate que, sí, ante todo, Ana Lucía, yo creo que eso aplica también para cualquier empresa, no solo de laboratorios, economía naranja, cualquier negocio. Estos temas creo que son generales, son transversales, pero ante todo, lo más importante es nunca dejar de soñar en grande. Yo cada vez que miro hacia atrás digo, puchis, yo no tenía, yo no estaba parada aquí hace tres años, y de pronto ya estoy aquí donde yo me lo había imaginado, y quizás a veces uno cuando sueña en grande dice, ay, pero a saber si yo voy a poder. Hay que perseverar, hay que creerse la película, hay que ponerse el tacuche de donde uno quiere estar en el futuro, porque cuando uno menos siente, ya está ahí. Claro, hay un camino, hay que trazarse metas, pequeñitas metas que hay que ir cumpliendo, y creo que la parte estratégica del negocio es fundamental, tomar los negocios con estrategia. Creo que eso para nosotros marcó una gran diferencia. Fíjate, Analu, yo me miro hace unos años y miro ahora lo que hemos logrado, y sobre todo, ¿sabes qué? No es tanto también un tema material, de lujo, sino es un tema de crecimiento profesional y personal que hoy por hoy me llena, me llena de mucha satisfacción. Y algo también bien importante que he aprendido en todo este tiempo es que conforme va llegando el éxito y el crecimiento, que para cada quien éxito y crecimiento son cosas distintas, ¿no? Para mí será tener muchos clientes, para otros será tener tantos ingresos, lo que es para cada uno sea, uno creo que tiene que compartirlo, y compartirlo con esas personas que también lo están rodeando a uno y que están contribuyendo a que uno llegue a esas metas. Yo hoy por hoy tengo un equipo fabuloso, Dana, Abraham, Susana, Dani, mira te puedo mencionar Luis Fernando, Saburac, todo el equipo sin contar, más bien contando con número uno a mi esposo que somos partners, ¿no? Claro, sí, mira, y sí, Cabal, salud, un cafecito para mi querido Emilio Ramírez, que aquí yo le hago promoción también, él es muy querido también por el gremio. Muy conocido. Muy conocido, sí, afortunadamente ahí él tiene su fama también, pero sí, mira, y es que también, Cabal, creo que esa es una clave fundamental que cuando te rodeas de personas, no solo a nivel talento que sean las personas idóneas para un puesto de trabajo, sino gente querida, gente que comparta tus valores, y gente que comparta tus valores, que tú puedas desarrollar, cultivar relaciones a largo plazo, no solo con ese equipo de trabajo que tienes a tu alrededor, sino ya después eso te ayuda a desarrollar relaciones con tus clientes, con proveedores, eso creo que es muy valioso, ¿verdad? Y bueno, yo creo que ahí di algunos consejos que si hay emprendedores que están en este mundo de las industrias creativas, que sepan que en Ajexport está la economía naranja conformándose, que es un sector que agremia a todas estas empresas, que busca que las empresas mejoremos a nivel de cómo estamos conformadas, ¿verdad? Legalizadas, estructuradas de una forma pues muy estable que nos permita tener una imagen seria ante un comprador internacional y que también podamos... Sí, no, es que mira, van de la mano a tú, me imagino que ustedes con laboratorios también pasa lo mismo, ¿no? O sea, tú puedes tener mucha calidad en tus servicios, pero si tu imagen como empresa y la conformación de tu empresa, que si hay que tener certificaciones, que si para empezar, que eres una sociedad anónima, que estás debidamente pagando tus impuestos, ¿verdad? Regulada, establecida, solo dar ese paso ya de verdad cambia la vida para un emprendimiento, ¿verdad? Es decir, eso es vital, eso es muy importante y yo lo he experimentado en carne propia. Muchísimas gracias a las dos por el aporte, por la conversación. Doy fe de todo lo que contó María, le he visto crecer en esta institución y también doy fe de que Andalucía va a ser una de las líderes del comité de laboratorios también, que va a seguir abriendo brecha para la comisión de laboratorios. La lección que me queda final, yo diría que para las dos, porque son mujeres que no solo están dentro de sus empresas, sino están dentro de las comisiones de exportadores y exportadoras que están empujando los cambios. Es que si queremos que el país cambie, si queremos que se abran brechas, si queremos que hayan más oportunidades, tenemos que estar para empujar esos cambios. Y doy fe que María y Andalucía están ahí, todos los días, dando de su tiempo, dando de su espacio, dando gratuitamente su tiempo entre los oficios de la empresa, entre las tareas de ser empresaria, perdón, están haciendo los cambios dentro de sus comisiones y dentro del sector exportador. Así que para ustedes, un fuerte aplauso también, porque si el sector servicios ha avanzado, es también gracias a ustedes. Y gracias a todos los que nos acompañaron en estos un poquito más de media hora de conversación. Seguramente se vieron acompañados de este delicioso café, porque si no, no hay conversación que nos aguante. Así que estuvimos bien acompañados. Y para terminar, quiero agradecerle el apoyo al Comité de Mujeres Exportadoras de Banco GIT Continental a través de su programa GTC Mujer. Vamos a ver un video donde nos proponen, nos hacen una propuesta para apoyar a las mujeres emprendedoras. Gracias. ¡Gracias! Gracias. Tu audio. está sin audio Marlene ya me salió el aviso que GTC Mujer de GIT Continental ha acompañado al Comité de Mujeres Exportadoras durante los últimos tres años este año no es la diferencia vamos a estar acompañados de ellos en los Summit de Mujeres Exportadoras que se van a realizar este año son tres, esperen noticias porque el de Ciudad Guatemala será pronto, más o menos en los próximos meses esperen nuestras noticias porque les vamos a estar invitando gracias a las dos mujeres talentosas me quedo con muchas lecciones y seguro nuestra audiencia también si no logró ver toda la entrevista si se quedó a media, si tuvo que ir a una reunión y se quedó con la gana de saber el final y los consejos de María no se preocupen este programa está siendo colgado en el canal de YouTube de AGEXPORT como también nuestros medios digitales AGEXPORT y DATA EXPORT busque ahí la historia de exportación de Marian acompañado de Ana Lucía y se entera de toda la historia de cómo ha logrado también ella ser una actriz principal dentro de la película de Economía Naranja de Guatemala Gracias a todos y qué felicitaciones Muchas gracias 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 ¡Gracias!